¿Quieres fragancias que duren, duren y duren? Este es el video para ti. Hoy te traigo 10 fragancias que duran muchísimo. Comencemos. Bienvenidos nuevamente. Yo soy Cristian con un perfume más. Y hoy les traigo un tema que nos gusta a todos. Estos fragancias que valen la pena porque tienen una excelente duración. Hoy les voy a traer 10 de ellas. Y estas se las voy a traer. Toda esta fragancia puede ser número 1 en cualquier lista. Así que no la estoy rankeando de la mejor a la peor. Sino que son, todas son bombas ricas que debes tener en tu colección. Y empecemos con esta lista. La primera fragancia que les traigo es Yves Saint Laurent Y Le Parfum. El nuevo Flanker de esa línea Y. Que tiene esas notas aromáticas. Con ese jengibre pronunciado. Es cálido, fresco. Pero es mucho más masculino. Mucho más mayor. Más caballeroso que la Eau de Parfum. Ya es que no es tan dulce. Y no es tan fresca como la Eau de Twilight. Sigue teniendo una lavanda pronunciada. Pero esto es una fragancia extremadamente versátil. Con una duración por encima de 10 horas. Una de esas fragancias que no solamente es versátil. Con buena calidad. Pero también tiene una excelente duración. La siguiente que les traigo es una de las... El mejor lanzamiento del año pasado. Del 2021. Y estoy hablando de Dior Savage Elixir. Para mí, el mejor Dior Savage que hay en el mercado. Tiene... Es la menos parecida a esa línea de Dior Savage. No tiene tanto Ambroxide en su apertura. Lo que más le percibes son esas notas de anís, alicoradas. Se percibe dulce. Con una lavanda pronunciada. Aromática. Esto es un aroma que de verdad es elixir. Esto es para atomizarte 3 o 4 atomizaciones. Y dura también por encima de 12 horas. Donde le percibes el parentesco a la Savage es en su secado. Como dije, esta es la menos parecida. Así que si no degustas ese ADN de Savage. O piensas que es un ADN masificado. Esta te la recomiendo. Ahora, esta es una fragancia para un hombre por encima de 30 años. La considero una fragancia mucho más mayor. Pero por duración es excelente. La siguiente que les traigo es una que todos conocemos como una excelente duración. Y de esta casa puedes comprar muchas. Porque todas en esta casa de perfumería tienen buena duración. Y es Nishané Hachivat. Un aroma excelente. Donde le puedes percibir notas amaderadas. Notas cítricas. Notas frutales. Gracias a la piña. La percibes fresca. Un toque verdoso en su fondo. Tiene frutas. Y le percibes un patchouli. Una fragancia que aunque tiene un ADN fresco. Tiene un alma amaderada. Y un fondo que le da mucha versatilidad. Y la puedes utilizar todo el año. Esto es un aroma que dura en mi piel 17-17 horas. Muchos la comparan con Aventos. En mi opinión hoy día es mucho mejor. La siguiente que les traigo es. Espiritio Florentino de Tiziana Terensi. Un aroma que es. Con el ADN de Safran que tiene Baccarat Rouge. Pero mucho más masculino. De manera positiva. Tiene un cuero pronunciado. En vez de ser una fragancia tan floral. Tiene mucho ámbar. En vez de tener ambergris. Como tiene Baccarat Rouge. Pero esta es. Tal vez. Más oscura. Pero esto también dura por encima de 15 horas en piel. Y tiene mucho mejor precio que Baccarat Rouge. La siguiente que les traigo es una que le hice la reseña. Se la voy a dejar por acá. Un nuevo lanzamiento. De esta casa. Y esta es. Cedrat Boise Intense. De Mancera. Un aroma. Con el mismo ADN de Cedrat Boise. Solamente que mucho más cítrica en su apertura. Mucho más dulce que Cedrat Boise Eau de Parfum. Pero en este aroma le puedes percibir un dulce más como avainillado. Más que un dulce frutal que tiene la Eau de Parfum. Pero sí, definitivamente puedo decir que es un flanker. Esta se percibe mucho más Cedrat que la Eau de Parfum. Quiero decir que es mucho más amaderada. La Eau de Parfum tiene un poco más de cuero. Pero fue reformulada y ya no tiene la duración que solía tener. Sigue siendo una fragancia buena. Mucho más versátil que esta. Porque esta es más dulce. Pero por duración, esta es mucho mejor. Si no es una persona que usa Cedrat Boise para verano. Te recomendaría que ya vayas directamente a la Intense. La siguiente que les traigo es un aroma que es una fragancia azul, hermosa, diferente, pero rica. Y les estoy hablando de 40 Nuts de Sergio. Un aroma espectacular. Que tiene unas notas de ámbar pronunciada. Pero tiene notas marinas, notas saladas, notas amaderadas. Y si estás buscando una fragancia azul diferente para llamar la atención, para recibir cumplidos. Esta es la que va a recibir todo. Y por duración, 10 de 10. Por encima de 10 horas. Otra que les traigo es que dura mucho. Pero esto no es una fragancia para comprar a ciegas. Tienen que gustarte fragancias con Oud. Y estoy hablando de Black Oud de Mancela. Un aroma que es el típico Oud rosas que tienen las fragancias, nicho. Si te gustan fragancias como Oud Ispaham de la línea peorana de Dior, esta te va a gustar. Esta es una fragancia como que tiene un Oud pronunciado. Un poquitito atalcado. Un poquitito animálico. Esto no es un Oud que va a ser en tu cara. Pero tienes que tener cuidado cuando te aplicas. Una vez la utilicé, me apliqué 3 atomizaciones. Y me tuve que mover porque era muy fuerte para mi nariz. Así que esto te aplicas 2 atomizaciones en el cuello como mucho y preferible detrás. Y esto dura por encima de 20 horas. Esto dura por encima de 20 horas. Esto la aplicas en la ropa y puede que tengas que lavarlas varias veces antes de quitárselas. La siguiente que les traigo es Baccarat Rouge 540. He conocido pocas fragancias que tengan la duración que tiene este aroma. Este aroma, como dije, se adueña de la ropa. Igual que Black Oud. Pero de una manera positiva. Porque esta es un aroma que no proyecta mucho, pero tiene una estela increíble. Cuando vas caminando en una habitación, la puedes percibir y de verdad puedes distinguir que es Baccarat Rouge. Me gusta tanto que miren lo poco que me queda ya de este aroma. Hay muchas que la imitan, pero nadie imita ese olor de algodón de azúcar. Tampoco esta duración. Esto dura por encima de 15, 16 horas en piel. Y en la ropa, Dios mío. Una de mis fragancias favoritas de todos los tiempos. Dior Eau Parfum. No se puede dudar que es buena. No se puede dudar que es masculina. No se puede dudar que es sexy. Que es formal. Que es un hombre misterioso. Que un hombre que sabe lo que quiere. Tampoco se puede dudar que dura muchísimo. Excelente aroma. No hay más nada que decir. Dior Eau Parfum. Y de esta marca también puedes conseguirla cualquiera de esta marca porque casi todas duran muchísimo. Y esta es Rehab de Inicio. Un aroma que es nuevo en mi colección. Tiene pocos meses. Pero esto es hermoso. Tiene una apertura fresca, aromática. Luego le percibe las maderas, el almiscle. Se percibe cremosa, sexy. Y es un aroma que mientras más se va secando en tu piel, más te vas enamorando. Déjame tu comentario. ¿Cuáles fragancias duran muchísimo en tu colección? Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!